Vamos Estrategia Ángulos rectos Por la verga Bueno pues soy Nox y bienvenidos a más de GTA V Online En el cual os traigo un correo de atropello Con 30 jugadores Mirad la petada que hay Osea es una locura, mirad la petada Que hay aquí muchacho Vale empezamos con el equipo de los T20 Así que vamos a darle caña Este juego para los que no lo conozcáis Se acaba de tirar una al vacío pero bueno Bueno pues este minijuego para los que no lo conozcáis Es básicamente que vienen gente que va a pasar Por esta pasarela, vale, como un desfile de moda Pero en vez de espectadores Tienen lo que viene siendo pues Eh, T20 Intentando reventarles Madre mía muchacho, vaya hostia te vas a llevar Ahí está, oye Me han robado la kill tío de verdad Quita coño Se está yendo un montón de peña Vaya hostia te vas a llevar tú también hijo Pua a la verga Ahí está, apisonado Ojo, ojo, este, ojo, este, ojo Este es al gusto Pero bueno que la gente se suicida aquí ¿Qué pasa? A la verga, no, me había quedado Me ha empujado el rojo tío Me había quedado en la plataforma Y va a hacer ir toda la cerda O sea se han suicidado como 3 personas ya No sé En fin, ladro que es muy mala Y queda este señor de aquí que está escondido Ah no, ha muerto ya Ojo, ojo, le robo la kill, le robo la kill No hombre Bueno ahora sí que solamente queda uno El cual está aquí bailando Parece ser Ah vale Ya le han pisado la cabeza Bueno Allá está Primera ronda ganada Hostia Llega nuestro turno de correr Y voy a robar todas las Venga las que pueda Eh Básicamente tenemos que evitar Estos 200.000 millones de coches Que hay aquí Me parece un plan factible A ver venga gordos No tío que no se mueven los gordos Ahí está Es mi turno, es mi turno Se me ha adelantado tío Ahora, ahora, ahora Pero que hace este Que nos ha lanzado una bomba de humor Vale yo me voy a esperar aquí tranquilamente Es el momento, es el momento, es el momento O sea yo tengo que ser el que gane la partida Tengo que ser el salvador del equipo Te quieres quitar del medio Quita hostia Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Salta Vale, vale Estoy, estoy dentro No sé que ha pasado pero Creo que me han penetrado Vale, vale Ese momento, ese momento No hay nadie, no hay nadie Corre, corre, corre Corre, corre Vamos, vamos A la verga A la verga No Madre mía, madre mía Tú Los 300 que vienen Madre mía Corre, corre, corre Corre, corre Viene uno, viene uno, viene uno Vamos He muerto Pero que hace este en la bicicleta Yo he intentado ahí ser el espíritu del equipo Venga A la verga De la bicicleta Hasta luego Creo que vamos a ganar la ronda y todo ¿Este qué hace aquí? ¿Pero qué hace? ¿Qué haces con tu vida, alma cándida? Está disparando granas de humo a las moscas What the fuck Ah, que solamente queda este y está... Ah, muerto No, tío Ya está el típico mapache, tío Que no se mueve Me estás diciendo que ahora tengo que esperar 5 minutos A que este alma cándida Se vaya a la verga, tío Pues nada En 5 minutos volvemos Que aquí el señor Danny Red Señor mapache Se cree gracioso o algo Ojo, ojo Mirad a ese desgraciado No, se ha caído, tío El del fondo Qué lamentable Ojo ¿Y ese? Ha aparecido mágicamente una persona ahí Ah, pero claro, no pueden subir ¿Ah, sí? Ojo Mírale, mírale cómo se acerca Mátale, por favor Imagina que se mueve justo ahora Le revienta y se vuelve a quedar ahí AFK Mostilcolo Confiamos en ti Mártene la cabeza No, no te quedes haciendo el gilipollas Menos mal, menos mal Un aplauso para ese hombre, por Dios Vamos, ronda perdedora Así se hace, equipo A ver, es que es imposible Me han venido Había una vez que me han venido 7 coches a por mí Por lo menos Es que estamos completamente locos Vale, ahora sí Ahora somos nosotros los T20 Claro que sí Que yo creo que en este minijuego En realidad los coches Lo tienen más fácil Y si me permitís Voy a buscar al mapache Hijo de la gran puta Y le voy a meter una somanta de hostias Ahí No, me he tirado He tirado el que no era He tirado el que no era Bueno Digamos que he matado al mapache Vale Aunque no haya hecho Pero bueno, da igual Dime que puedo subir otra vez No No les puedo matar, tío Bueno, no pasa nada Porque hago así Y tú a la verga Bueno, me lo roban Ojo, ojo Que hay gente avanzada Hay gente avanzada, eh El de la bici Ojo No puede ser Venga Machote Pasad por aquí Vamos, venga Pasamos No, no, no Vaya hostia la ha dado, muchacho Y me he caído, tío No, hombre, no Vaya hostia la ha dado Mira todos los cadáveres Por el suelo, muchacho Madre mía Estamos locos Voy detrás a hacer La mayor sucia del universo Míralo, míralo Me cago en tu madre Compañero, tío Me había salido perfecto Oye, oye Y la gente al fondo Bueno, para que no sepa Básicamente al final De la mega rampa Pues hay armas Y nos revientan Vale, si las cogen Así que No podemos dejar que eso ocurra Míralo Que está campeando ahí Corre, corre, corre Ah, que va en BMX El chaval Vamos A chuparla A chuparla Y esta aquí No me la roba Ni Jesucristo Muérete 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 Tío, te voy a tener que aplastar Todos los órganos del cuerpo Para que te mueras Ahí está Le ha atropellado como Cinco veces A chaval No sabía que existía Superman En este juego No, tío, pero Ya hay FKs, macho ¿Qué? Porque si unen gente a los minijuegos Luego no juegan What the fuck No sé, yo voy a pegar tal hostia Pero compañero Ojo, ojo Mira ese, mira ese Voy a trolear al compañero Voy a trolearle Voy a trolearle Voy a trolearle No Compañero, pues bajar Y matarte a los otros Que están a FK Vale, vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí No Pero Pues nada En el coche parece ser Que no se puede mover Vamos a unirnos aquí A la fiesta Y mi objetivo Ahora mismo Es única y exclusivamente Tirar al pedófilo De aquí Perfecto Ojo, que compañeros Han hecho la cerda Y creo que tienen un tanque O algo, eh Tío, de verdad Los AFKs me dan un asco Que si quieres farmear experiencia No te vas a estimar Y juego que no te dan nada What the fuck Ojo, ojo, ojo Uy, no Lo que he descubierto ¿Qué tal, mapache? ¿Qué hago en tu putísima vida? A la verga uno Madre mía Tremenda hostia Le voy a dar, muchacho Tremenda hostia Vale, vale, vale Oye, que el compañero está matando Que ha matado a nuestro compañero ¿Pero qué cojones? Bueno, voy a matar a este gordo de aquí Al mapache Y mapache, muérete, ¿no? Ah A la verga Ahí, ahí tenemos la muerte del mapache Ahí está Pero bueno, cuántos coches hay A ver si mato a algún compañero más No, hombre, no Creo que me he hecho más kills De compañeros Que enemigos, eh No va en coña Quédate, quédate, quédate Ah, yes, yes No, no Que parece fácil Pero no lo es, eh Es bastante jodido Quedarse ahí Sin caerse Voy a intentar hacer la sucia Más guarra del universo Buah, a la verga Buah, a la verga Madre mía ¿Cómo te voy a poner? ¿Qué no lo puedes? Oye, oye, oye Vale, vale, vale Me cago en su padre No, hombre, no Qué, qué, qué guarro Qué guarro, tío Cómo está campeando Pero vamos a ver Alma Candida ¿Para qué haces eso? O sea, en vez de jugar normal Te quedas ahí a lo cerdo Que si tuvieses alguna opción de ganar Digo, venga Lo entiendo que te quedes campeando Pero es que tienes que matar a seis Para ganar No entiendo Qué hacen estos seres humanos En el universo Vale, creo que si no me equivoco Es a tres rondas, eh Así que estamos a una ronda De llevarnos la gloria Absoluta máxima De Doraemon Hostia, creo que estamos Un poco en desigualdad, ¿no? Creo que somos como Tres o cuatro más Una pena Buah, qué pena me da Vale, en el caso de que se haya quedado otra vez El mapache toca pelotas Voy a intentar reventarle la cabeza Para que no nos joda la partida otra vez Y tener que esperar ocho años A ver, tú, mapache ¿Te puedes quemar? No, no me deja disparar A ver, si hago el rebote de Dios No se quema, tío ¿Le puedo tirar de alguna forma? A ver Sí, 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 sí Así es como se elimina a los AFKs ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, se ha muerto Qué pena No me voy a tirar ahí toda la partida Porque si no A ver, qué pasa por aquí Vale, no hay nadie, no hay nadie Corre, 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 corre Aprovecha el bug Compañero, tío ¿Quieres quitarte, gordo? Hay que hacer algo, chicos Ah, bueno Hasta luego Nah, ese se ha ido a la verga Quita, coño Que no hay nadie Curre, aprovecha Oye, ¿por qué está todo el mundo Allí al fondo? Corre, 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 corre Sigue corriendo, sigue corriendo No me iras atrás, no me iras atrás No me iras atrás ¡Me cago en tu madre! Sube, 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 sube Vaya gordo, tú Me ha atropellado Algunos jugadores están fuera del radar Pero, qué cojones Pero qué pasa Que han llegado al fondo ya Aunque Esta bici es mía, esta bici es mía Vamos en bici Venga Quita, coño A la verga Pobre chaval Le he matado Ah, no, no Está vivo, está vivo Vale A la verga, a la verga, a la verga A la verga ¡No! Me ha tirado el compañero Con su grasa, tío Madre mía Me ha tirado el compañero Con la grasa Ha hecho el efecto rebote, tío No puede ser Aún así, este se piensa Que me va a atropellar ¿Sabes? Mismamente Y se ha ido con las manos vacidas Ahí va Vamos, chaval Que me das Vamos, chaval Que me das Mira cómo vienen Mira cómo vienen Muchachos Como lobos Como ¡A la verga! ¡Hala! ¡Saludos! ¡Saludos! Venga, hasta luego Madre mía Qué lamentable, bro Creo que son un poco malardos Madre mía Me voy de aquí A la verga A la verga A la verga ¡No! 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 Aquí viene con el bate Pues te robo el coche Retrasado Venga, hasta luego Gracias por el coche ¡No! Pero bueno Que ha hecho la rampa, tío ¿Y este? ¿Ha llegado? Ah, bueno Que hay toreadores y todo Y creo que compañero Lo de jugar No se le da muy bien, ¿no? Compañero ¿Sabes jugar? Se coge un T20 Pudiéndose coger Un Scramjet Mátale Por lo menos Mátale Compañero Te quedan dos minutos ¿Qué haces? ¿Pero cómo puedo llegar este? Compañero ¿Pero eres lo más inútil de la galaxia? ¿O me lo está pareciendo a mí? Menos mal que no ha cogido ni un arma Quiero que son malos los dos Fíjate ¡A la verga! Buena, chaval Grande Bueno, por lo menos ha matado al de arriba ¿Pero qué hace este ser? ¿Qué hace este ser? ¿Por qué se va la verga? ¿Por qué se va la verga? ¿Ya coge las armas? ¿Pueden matar a alguien? ¡Madre mía! Tremenda violación Acaba de pasar ahí, ¿eh? Compañero Pero quiere bajarte y pegarle un misil a algo en la cabeza A ver cuál es su estrategia Muy buena estrategia Totalmente aposta a esto Como compañero Puedes coger un arma Que te viene Que te viene Que te viene Que te viene, borrico Pero... ¿Dispara? Pero... ¿Qué haces? ¡Ojo! La escapada del siglo ¡Ahí le tienes! Buena compañero ¡Qué grande es el chaval este! Se nota que lleva tiempo jugando, ¿no? No, tío Otra vez el mapache de la muerte La próxima vez voy a matar al mapache, tío Antes que al otro ¡Qué asco mira este mapache! ¡Ojo, ojo! ¡Miradle al fondo! ¡Miradle al fondo! Ha salido por la puerta Que estaba fuera Retrasado Esta partida está siendo lamentable Madre mía Tú sí somos 200 más que yo Y un perdido A ver, yo hubiera ganado la partida Voy a ser sinceros Si el compañero No pesase 10.000 toneladas Y me hubiese expulsado al espacio exterior Con su grasa corporal ¿Vale? Pero claro Tú es que si chocas A una bola de grasa De más de 3 kilómetros de diámetro Como era el compañero Pues probablemente Haya un efecto rebote Hasta el infinito Y más allá Que es lo que me ha pasado ¿Vale? Y pues probablemente He sido el primer ser humano En viajar a Marte Gracias a la grasa Del compañero Así que El mapache va a morir Entre terribles sufrimientos Ahora mismo O sea ¿Dónde está el mapache De los huevos? A ver, mapache 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 A la verga A la dios, mapache Venga, saludos Yo me maté a tu quisqui Venga, tú muerto Portolai Venga ¿Qué tal coño? Hola Si es que a ver Para qué se sube encima Si es que Hay que ser un poco retarder El compañero Se cree que se va a pasar A la verga A la verga El compañero Pero Después A la verguísima ¿No? Que Se fue a la verguísima El compañero Ya no le voy a matar No le voy a matar Vaya hostia Le voy a meter No Sí Me han quitado la kill Pero bueno Ha muerto Pues se ha quedado un compañero Voy a ver si le tiro Esto es un runner Viste 20 Aquí nos especifican A qué hay que dar Yo a todo lo que se mueva Le meto una Oye Este chaval es muy bueno Este es el de antes Si no me equivoco Buah Tengo una idea increíble Tengo una idea de locos Muchacho Ahora sí Ahora ya verás Como sí que me quedo arriba Madre mía Estamos completamente locos Sube, 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 sube Por favor Sube, sube, sube No No sube, no sube No sube, no sube Sube, sube, sube Madre mía Madre mía Grande compañero Madre mía Voy a coger La máxima carrerilla De la galaxia Quita coño Estorbo Vamos Vamos pa allá Vamos pa allá Vamos Estrategia Ángulos rectos Por la verga Vamos Uno muerto Hostias, hostias No, 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 no Vale, vale Ángulos rectos Ángulos rectos Pensemos Oye Tiene que estar flipando esto Mira, mira Hecho de puente Hecho de puente Qué grande que soy, ¿no? Vamos, pasar, pasar Todo el mundo que quiera pasar Que pase, venga Fiesta Pues nada Se ha quedado una bonita tarde Para conducir Entre las adversidades De la vida A ver, es que no me puedo acercar Porque tienen Cócteles Molotov Infinito Venga, hombre Me ha sacado Me ha teletransportado A la verga No, hombre No Me cago en todo Tío Iba a hacer lo que está haciendo Este buen hombre El Rubir777 Quiere ir a por las armas Tío Vamos a ver al jugador de antes A ver qué hostia se está haciendo Este es el jugador de antes Que era tan bueno El que llegó a las armas Y le mataron a batazos Ese Pero sube por el autobusito Que te he dejado ahí También aparcado, hombre Qué poco Minecraft De verdad Pocas veces se ha visto Esa táctica De coger un maldito Autobús Uno Tremendo Tremendo Arreglando Las lamentables Acciones De antes Ronda Ronda Queda otra Queda otra Bueno, como ha calculado El ángulo La hipérbole De la tangente De la raíz cuadrada Oye, pocas veces Se ha visto hacer Un puente en GTA En Minecraft Sí, pero en GTA Nunca se ha visto Un puente tan bien hecho Como el que he puesto yo Con ese maldito Autobús En realidad Esa táctica es una chetada Te coges un autobús Te vas a la verga Al final del todo Y te pones ahí el autobús Y vas por las almas Y ya está Vale, vamos a intentar Llegar hasta el final Esta vez le van a dar Por saco al mapache Y a su familia No le voy a tirar O sí Yo una vez tiro al mapache Y sí que me voy Yo con matar Al felino este de aquí Al orangután mórbido este Me conformo Venga, ahí está No Oye Se ha movido, ¿no? Me da impresión De que se ha movido un poco Oye, que me está intentando Olhar con el bate el otro Que le den al mapache Sí, hay 200.000 AFKs Vamos a la verga Vamos a la verga A la aventura Quita, compañero Oye, oye, oye Compañero Me ha empujado, tío Otra vez con la grasa Hay que tener cuidado Con este Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Ah, no, no viene Se ha cansado Se ha cansado Ah, la gente pasa de nosotros Como si fuésemos Dos trozos de mugre En el camino Una bonita metáfora De la vida Dime que hay una bici aquí Vale, hay una bici Y una bici Es que tener que recorrer Todo esto andando A ver, si no hubiese ningún Obesomórbido Que me tirase Como antes Pues Hostias, cuidado, cuidado, cuidado No, hombre, no ¿Qué hace? ¿Qué hace este ser? ¿Qué hace este ser? Oye, hay bastante competencia, ¿no? En la partida ¿Me lo parece a mí? ¿Pero qué es esto? Corre, corre ¡Hasta luego! Madre mía Vaya panda de tontos O sea, han hecho La mayor táctica de la vida Para coger las armas Y no la han cogido, tío What the fuck Me he quedado a un batazo Ese se quiere tirar al mar Le voy a ayudar con su Acabamiento De sufrimientos Mira, te voy a ir con el scramjet Y ya está Venga, hasta luego Venga, uno menos A ver dónde está el otro Pin, pin Hasta el infinito Y más allá Mira, mira Qué trickshot Buah, la verga Y así es como se gana una partida Esta verga Oye, me ha encantado Esta partida Ha tenido de todo O sea, ha tenido Vamos Se ha tirado Se ha tirado el coche Madre Tremenda hostia Le he dado Muchacho Bueno Lo he dicho Que me ha encantado Esta partida Ha tenido de todo Ha tenido trickshot Ninguno Pero bueno Ha tenido ahí El autobús La táctica del autobús A la verga A 50.000 dólares Vamos a hacer la prueba A ver qué tal Es acogido esto En el canal Y bueno Si os gusta A mí me encanta Grabar estas vergas Si llegamos a 35 likes En menos de 24 horas Pues podría hacer Si queréis Gameplays extra Cada 2-3 días Y es que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Os agradezco Suscribiréis Y des el like Gratis Joder Únete al Team Nox Que somos casi ya 9000 subs Y ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo Chao